¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Tocanari y al especial 90.000 personitas en la familia Tocanarita. Madre mía chicos, somos 90.000 Tocanaritos y Tocanaritas en esta familia, la verdad no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. De verdad que no chicos, wow, sois increíbles. Es que, bueno, sí, estoy grabando el especial un poquito tarde, ya somos más de 92.000 Tocanaritos y Tocanaritas, pero bueno, como si no hubiera pasado nada chicos, como si los estuviera grabando el especial a tiempo. Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Porque claro chicos, esto hay que celebrarlo, ya es una cifra súper elevada que la verdad ni en mis mejoresísimos sueños hubiera pensado que iba a alcanzar. Y es que chicos, falta menos de 10.000 personitas para los 100.000 suscriptores. Madre mía, madre mía, de verdad, wow. Muchísimas gracias chicos, sois alucinantes, es que no me lo creo, no me lo creo. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy, que sí que os gusta muchísimo, vamos a estar cocinando recetas de comida con marisco. Así que primero vamos a coger los ingredientes y dónde los vamos a coger, os preguntaréis. Pues claro que sí, a la marisquería, Crill and Grill, porque bueno, es una marisquería y ahí están todas las recetas. Y vamos a cocinar estas recetas, ¿dónde? Pues ya que estamos, la vamos a cocinar en la mansión moderna, ya que es así súper moderna, súper lujosa. Y el marisco, como es una cosa pues más así, más lujosa, pues ¿por qué no la cocinamos ahí? Y además porque es la nueva casita y porque me encanta. Así que sí chicos, vamos a recoger estos ingredientes. Bien chicos, aquí estamos listos para coger estos ingredientes. Y bueno, por aquí ya se ven algunas recetas, pero ignoremoslas chicos, como si no pasara nada. Así que, no podéis mirar. Bueno chicos, voy a coger todos los ingredientes que necesitamos y nos vamos a ir a la mansión moderna. Bien chicos, ya he cogido todos los ingredientes que necesitamos para hacer estas recetas. Así que vámonos a mi mansión moderna. En concreto, nos vamos a la cocina. Ahora nos vemos. Bueno chicos, aquí estoy en la cocina de mi mansión moderna. Pisaos, qué bonito que está todo. Y bueno, este es el segundo piso. Así que si queréis ver cómo decoré el primero y cómo decoré también pues la piscina. Y de ver el vídeo donde exploro esta casita. Así que sí chicos, bueno, he quitado esta florecita que yo la tenía aquí en el centro de la mesa. Pero como veis tenemos aquí los ingredientes. Así que voy a tener que apartar esta plantita. Y creo que voy a tener que poner otra mesa provisional para pues cuando hagamos las recetas para colocarlas. Así que en 3, 2, 1... ¡Bum! Madre mía. Bueno chicos, ya tenemos esta mesita por aquí. Así que voy a dejar mi planta... Ahí está perfecta. Muy bien, vamos a hacer la primera receta. Que es perrito caliente o hot dog de langosta. Así que tenemos aquí nuestra langosta. Y la voy a pues saltear un poquito en la sartén. Y ahora tenemos que coger pues nuestro pan de perrito caliente o hot dog. Así que ahora cogemos nuestro pan de perrito caliente o hot dog. Y pues lo vamos a juntar con la langosta que ya se está pasando. Así que pues 3, 2, 1... ¡Mmm! Tenemos esta deliciosa receta. Así que vamos a coger un platito. Y lo vamos a dejar por la mesita de las recetas. ¡Perfecto! Vale chicos, la siguiente... ¡Perfecto! La siguiente receta que vamos a hacer son anillas de calamar con limón. Así que cogemos el calamar. Fijaos. Calamar. Y también lo vamos a saltear un poquito en la sartén. Y ahora vamos a coger nuestro limón. Y... No sé qué vamos a hacer. Vamos a coger nuestro limón aquí. Lo vamos a hornear. ¡Perfecto! Bueno, porque no sé qué hacer con el limón. Bien, vamos a terminar. ¡Turututu! Ya está listo. Lo voy a dejar por ahí que si no me lo puedo comer. ¡Perfecto! Y ya tenemos aquí pues... Listo preparado. Los ingredientes están listos. Así que 3, 2, 1... ¡Niñón! Tenemos estas anillas de calamar con limón en una capita de lechuga. Súper buenas, súper buenas. Así que las vamos a dejar por aquí. Bien chicos, por cierto, tengo que deciros que estas recetas... Bueno, los ingredientes no hace falta que los cocineis. Yo los cocino porque soy una chef profesional. Siempre os digo lo mismo, que no hace falta cocinarlos. Ya que pues bueno, con que los juntéis crudos o sin cocinar o etcétera... Pues también nos va a funcionar, pero es para... Yo los cocino para hacer un poquito mejor el gameplay y para que esté más divertido. Así que sí chicos, vamos a pasar a la siguiente receta que son palitos de cangrejo con patatas fritos. ¡Niñón! ¡Qué bueno! Así que tenemos este cangrejo. Lo vamos a cocinar y cogemos la patata. Que la patata también la vamos a cocinar un poco. Muy bien. Está cogiendo la patata también. Y como veis ya se ha evaporado el agua. Tenéis que tener cuidado, no os vayáis a quemar. Bueno, en fin. Y cogemos el cangrejito. Así que lo vamos a juntar. ¡Niñón! ¡Qué bueno! Tenemos estas palitos de cangrejo. Con más carne de cangrejo. Ahí tenemos una salsita. Tenemos patata. Así que pues está muy buenísimo. Y yo creo que la patata es el puré que hay en medio. Y bueno, ya me entendéis vosotros, ¿verdad? Pues muy bien. Vamos a ponerlo en este platito. Y sí chicos, efectivamente como podéis ver son cuatro recetas. Así que pues vamos a continuar. Y vamos a hacer la última. Que es una brocheta mixta. Así que vamos a necesitar tofu. Perfecto. Voy a dejar la salsita por ahí. Y vamos a cocer este tofu. Buenísimo. Por ahí. Y pues vamos a necesitar también maíz. Como podéis ver. No sé si esta receta en concreto lleva marisco. Pero como el resto de marisco pues no pasa nada. Y sí, he hecho solo cuatro recetas. Porque son las que me parecieron interesantes, la verdad. Aunque también podría hacer un pescadito. También, la verdad. Pero bueno. Así yo creo que está bien. Así que lo juntamos. Y wow. Tenemos esta recetita tan buena, tan buenísima. Y la dejamos por ahí. Así que sí chicos. Aquí tenemos estas recetitas. Son cuatro. Vamos a ver. Las voy a colocar para que se vean bien toditas. Así está perfecto. Y bueno. Voy a recoger un poco esto. Y mientras, quiero que me digáis en los comentarios. Cuál fue vuestra recetita favorita. Y pues. Qué recetitas os gustaría ver. Creo que también podría hacer como recetas vegetarianas. Puede ser. O no sé. Decidme lo que os gustaría ver. Y todo lo demás. Así que. Pues sí chicos. Espero que os hayan gustado muchísimo estas recetas. Así que sí. Aquí se termina el vídeo de hoy chicos. Espero que os hayan gustado mucho estas recetas. Que las disfrutéis. Que las hagáis. Y que bueno. Me digáis en los comentarios. Pues qué recetas os gustó más. Así que sí chicos. Muchísimas gracias por el apoyo. 90.000 en la familia. Madre mía. 90.000 personitas viéndome. 90.000 personitas disfrutando con mis aventuras. 90.000 personitas. Madre mía chicos. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que sí chicos. Os amo duro. No.